y qué onda banda los saludos a camos señores para decirle que ya empezamos las man y la vi señores en el playstation 3 para poder participar señores tienen que darle like a este vídeo compartirlo en sus redes sociales y seguirme en twitter y mandar una una solicitud de amigos o de mitas o que los inviten al al aire que les voy a poner en la descripción es sebastián 90 algo pero la inscripción lo voy a poner manden una solicitud y señores y espero que participen comparten este vídeo para que venga más gente y digan que esto es real y si es real señores no se escama todo vamos a invitar más sean pacientes y vamos a estar jugando algo random señores ok